¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Waniroko y te doy la bienvenida a mi canal. Y hoy estamos en el evento de Luna Sangrienta, jugando con Kane, un asesino AD. Así que bueno, vamos a probar nuestra suerte, esperemos no manquearla más de la cuenta. Y bueno, a ver qué podemos sacar. Vamos a intentar rugear ese Tractor, nos vamos a subir primero la Q. Que es la habilidad que nos da el daño, ok. Katarina no tiene mucha capacidad para girarse en este momento, así que... Mejor no pelearlo todavía, a ver si se llegan a mi Tractor, ¿no? No, 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 no. Vámonos a Zed, se acaba de ir Katarina, Zed está en problemas, a ver si podemos distraer al resto para que dejen a Zed en paz. Pero lo veo complicado, ok. Hasta luego Zed, lo siento. No alcanzo ahí al Lee Sin. Y estoy con un poco de problemas, porque no tengo las habilidades. Vamos ahí, vamos ahí, rugeamos. Ay, tenía barrera, ok. Ejeje, flashamos, pero ahí está todo el equipo enemigo aquí. Hasta luego. Me falta velocidad de ataque, ¿por qué no se murió? Qué mal. No murió, pero estaba a uno de vida. Zed es un poco peligroso meterte ahí, porque está todo el equipo rival. Por lo menos Kha'Zix fue listo y este tiempo que estuvimos haciendo el idiota al resto del equipo, Kha'Zix estuvo en top asiento de las suyas. Lamentablemente parece que no la hizo del todo bien. Eh, bueno, se cargó uno antes de morir. Así que muy bien jugado por parte de Kha'Zix. Kha'Zix invadió arriba, por las marquitas, así que nosotros vamos a invadir aquí abajo. Vamos a poner un poquito de visión para cuando vengan. Y a lo nuestro. Vamos ahí, metemos un poquito de daño. Lo dejamos dañado, se lo dejamos a Kha'Zix. Ahí está, perfecto. Bien, Kha'Zix. Básicamente conviene dejárselo al que ya tiene dos marcas para que tenga tres y así tenga ese bono de velocidad de movimiento y todo lo demás. Vamos ahí, nos peleamos con el Lee Sin, nos metemos dentro con nuestra Ultimate y ahora tenemos que tener cuidado con su Ultimate. Ok, falló la Q, nos pegó con el Ultimate. Vamos a meternos con la E a través del muro, vamos allá. Ay, fallé la W, no me digas qué. Efectivamente. Ay, qué mala pata. Pero bueno. No hay problema, Kha'Zix es más para el juego medio, no para el Lee Lee. De hecho, el juego temprano de Kha'Zix es asquerosamente malo. Pero bueno. Vamos equipo. Ok. Pudenlo por Pan. Entiendo bien los daños de Evelyn en este modo. Vamos ahí. Estamos en una W. Ok. Vamos ahí. Seteamos la E para llegar antes. Y muerta. No quería que mate a nuestro compañero que ya estaba muy bajo de vida. Bueno. Muerto ese. Podemos aprovechar para meternos en la jungla. Y tenemos que agarrar estas marquitas. Vamos allá. Nos falta una. Nos viene Kane. Vamos a ver qué podemos hacer. Podemos evitarlo sin problemas hasta ahora. Ya que el gasto sube primero. Vamos a bitearlo. Ya que Talon está por aquí. Ok. Talon se tira demasiado ofensivo. Demasiado temprano. Y eso no me termina de convencer. Hola Lee Lee. No volvemos a encontrar. No Lee Lee. Que no tengo las habilidades todavía. ¿Te quieres esperar? No. Me tomo un paracetamol. No. Evelynn. No. Ay. No tengo buena suerte. Siempre las Evelynn me terminan matando en este modo de juego. Pero bueno. Muy buena Kata. Vamos ahí. Apóyenla. Perfecto. Y ese es lo siento. Perfecto. Llega justo a tiempo Kha'Zix. Y hasta luego. Ok. Ay. No estamos consiguiendo nada. Pero claro. Es que... Kane en los primeros minutos de la partida es... Muy... Pero muy malo. En serio. No tiene daño. Supervivencia. Nada. Tiene que defenderse prácticamente. Ok. Nos viene por el otro lado. Bueno. Vamos por aquí. Si, si, ven. Hola que tal. Ok. Son dos. Vamos a tirar el ultimate. Para recuperarnos dentro. Nos salimos. Volvemos. Y hasta luego. Perfecto. Gracias por la ayudita Talon. Si no me mataban. Pero... Sin dudarlo. Ay no. Ay que mala pata justo estaba el otro ahí. Bueno. Igual Talon se lo cargó. Muy bien jugado por parte de Talon. Ok. Tenemos Tractor. Eh... Que tenemos para convertirnos gente. Ahí estamos. Vamos a convertirnos en el Kane asesino. Así que. Asesino sombrío. Y chan 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 chan. Ahí estamos. Ok. Ahora si. Vamos para arriba. A por el muchachos. Eh... Sed me echas una manito. Yo un poco tarde. Pero bueno. Podemos cortarle para que no... Ahí está. Gracias Sed. Sed. Perfecto. Ay no. Cayó. Gracias Sed por la manito. Ok. Estamos en verdaderos problemas. Tiramos el ultime para hacer un poquito de tiempo que llegue nuestro equipo. Vamos para atrás. Volvemos. Hasta luego. Queda uno todavía. Ay. Qué malo. Qué malo. Tiene más velocidad de ataque que Kane. Se ve que... La velocidad de ataque de Kane es bastante baja. Pero bueno. Aún así. Quitando esa última parte. Lo hicimos bastante bien. Y... Bueno. Ok. Hay un enemigo por ahí. Cuidado. Te lo dije. Te lo dije. Hasta luego. Un placer conocerte. Kane está por abajo. Serán de los suprimidos. Acá van matando a nuestro Kha'Zix. La partida... Todavía está a nuestro favor. Cuidadito. Vente para aquí. Chamaco. Venga. Toma. Ay. Si llegaba a poder tirar la R ahí. Quería tirar ultimate. No sé por qué. No me tomó la punita de tiempo. Me moría antes. Qué buena. Muy buena. Muy buena Kata. Vamos a comprarnos esto. Para tener reducción de enfriamiento. Así decir. Y vamos para abajo. Otra vez. Ok. Está el Kha'Zix. Todo es la suya. Por arriba. Pero bueno. No podemos hacer nada con eso. O incluso intentarlo por aquí. Pero... Ojito. Porque necesitaríamos visión. No. Es que al de arriba no llegamos. Contestemos el de arriba con el de abajo. Y listo. Pero bueno. Ok. Acaba muriendo Zed. Y nosotros no vamos a hacer esto. No sé por qué se obsesiona tanto con el de arriba. Si abajo está el equivalente. Así que. Ok. Ahí estamos. Perfecto talón. Y a seguir la partida. Tendríamos que invadir arriba en este momento. Después de defender a... Después de defender la parte de arriba. Deberíamos invadirle la suya. Ok. Acaban muriendo Kane. Y... Tenemos aquí. Un Pinky. Vamos a quitarlo. Ok. Cuidado. Si llegaba a sobrevivir un instante más. Me lo cargaba con el Ultimate. Una lástima. Pero bueno. Qué lástima. Por qué poquito eh. Y vamos a vendernos por siempre. No soporta nada ya. Bueno. Damos otra espada. A ver qué podemos conseguir gente. La verdad es que... No la estamos haciendo nada bien. Pero bueno. Es lo que hay. Cuidadito aquí con la Evelyn. Ok. Vamos a seguir para atrás. Perfecto. Matamos al Cangreji. Subimos la W para tener más años todavía. Y... Ahí está. Hola Evelyn. ¿Qué tal estás? Ok. Si quiere escapar. Tiramos el Flash para ir a por ella. Nos tiramos de cabeza aquí. Y... Cuidadictora. Eh. Pero... No. No entiendo una cosa. Normalmente... La E aumenta la duración cuando atraviesa un muro. No sé si lo cambiaron. No. La verdad es que... No. 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 Ok, nosotros vamos a pelear sin nosotros, eso no me agrada, y si me ayudan con el Gerardo porque no le puedo pegar por la espalda, una manito gente, que esto da 25 puntos, me echan una mano porfa, no, bueno, distraiganlos entonces, sonen, sonen al Kain, lo que sea. Vamos ahí, distriamos con el BB, nos lo matamos muy poquito, por suerte vino nuestro equipo para ayudarnos, porque si no, estamos en un verdadero lío, ok, acá muriendo Talon, y vamos a comprarnos la reducción de enfriamiento, que también nos va a curar un poquito, así que, no está mal, ah, perdí el traqueo del equipo rival, ok, está en arriba, no te metas en 2 para 1, mucho menos en 3 para 1, Kha'Zix, está muertísimo, muertísimo, ok, si están esos 3 arriba, deberíamos poder venir para abajo, sin ningún tipo de inconveniente, ok, hablando de inconvenientes, ok, me tiró su W de primera, así que la tiró antes, ok, ok, vamos ahí, ole, y ahora vamos a esperar a que no salte, si es que no se salta, ok, bueno, voy a por ti, sabes, vamos a tirarnos los dos objetos nosotros también, voy a incluso frechear, tirarle la Q, autoataque, hasta luego, y ahora necesito ayuda de tiempo, hacemos un poquito de tiempo con nuestra última, metemos la W, le tiramos la Q, entonces ahí vamos, necesito otra Q, hasta luego, le di, no le di, eh, que mal, pero bueno, nos alcanzamos a salvarnos, justo vino nuestro equipo al rescate, de todas formas, parece que no moríamos, pero bueno, equipo si me ayudan, hacemos el Gerardo ahí, conseguimos 25 puntos, y ya ganaríamos, de hecho, con ese Gerardo ya ganábamos, no sé si el equipo planea ganar ahora, o lo quiere alargar más, un poco extraño, ahora ya no podemos, ya murió uno de los nuestros, ya no tenemos la, la prioridad, ok, intentamos ayudar, no llegamos a tiempo, y repito ahora que la podemos liar, ok, la quieren, ellos si quieren ir a por ahí, pero, todavía podemos intentarlo, ok, hicimos un poco de daño ahí, pero nos tenemos que ir para atrás, al menos cancelamos el Gerardo, así que Gerardo está a salvo por ahora, pero no se mueran demasiado gente, a ver, que podemos sacar por aquí, ok, viene el Sim por detrás, tenemos que curarnos, vamos a crear esto, ah, por él, hasta luego chino, nos falta un punto, una kill o algo fuera, y ya ganaríamos, también podemos faintear a Gerardo, necesitamos un puntito de estos, vamos allá, y vamos que lo conseguimos, ahí está, ya está, son tres puntos, ahí estamos, estoy algo perdido, con cuando cobran, pero bueno, GG, espero que les haya gustado la partida, ya saben que pueden comentar, suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos, y nada, nos vemos en el siguiente video, un placer, como siempre, hasta la próxima, bye.